Es Carlos NSP, una vez más para todos los que andan tirando allá Que piensan que las cosas son fáciles Solo estás hablando, criticando Mientras tanto Mustangs ando yo quemando Dinero generando Piden a sus novias que me las voy yo robando Y sin palabras a todos estoy callando Pues empecé sin nada, pero mi segundo nombre se llama karma Y no de el malo, sino del bueno Firme con mi padre que desde el cielo me anda protegiendo Y muchos asumiendo que cosas malas ando cometiendo Shit is handy on the track and I'm spin back to back Shit I'm all about my money I'm all about my sack on my ground I ain't stopped until my bank is full of rent Until my pocket's full of money Until my mama free of drama Until my closet got them commas Until my wallet's out to vomit At the bottom it ain't common It ain't often but it's gonna get forgotten Bitch, handy on the track bitch Pendejo lo que tengo es por el sudor que de mi frente vas corriendo Mis compas con el humo de la verde solo están sonriendo Bienvenido a California donde si no te aplicas en menos de una semana Ya te estás muriendo solo con leales, fuck la falsedad Mantengo solo un círculo de los que rondan con lealtas movidas inteligentes Que por estas calles rondan muchos agentes entre la gente And it's P gang bitch You don't know about your struggle You don't know how to hustle This money I'm a double This money I'm a triple But it ain't even that simple Dreaming all my pockets flat Now I'm walking like I'm crippled I'm always on my grind I ain't even got no time Cause I'm always fucking busy Got it on my own So you know I'm fucking greedy Being broke, hurt me fucking deeply Morelia el Valles y cabrón Yo crecí en la calle Geek Que no le gusta entonces Cali, Luis Tutin Si, vale, no me haga que la cuarenta jale Cadena es un ena que ya me grita, ven más baile Two bitches on my back I'm a demon mexicana I speed bars in my car S197 Mustangs Got water gripping on my neck 24K bank She bouncing on my lap dogs No, I'm always ready to hold the motherfucking Glock You got your backs for them thoughts You know it's in its piece, shit, bop, bitch Uh, you know it's in its piece, shit, bop, bop Sirenas y balazos, nadie dice nada Mantén la boca callada Los putos que nos tiran Se ahogaron con sus propias palabras Andamos locos y prendidos y va a ladrar Ládreme a los ojos que de nada me sirven los oídos Me forjé en las calles y no hay miedo a nada Miedo deberías tener tú Si es que llegas a mirarme Escuadra Gucci en mi ropa y eso les arde Línganse a trabajar cabrón Que la envidia no le sirve de nada NSP es la clica tronando escuadras Yo, NSP está en la casa Andamos en todas partes Yo, díselo Nexa Nexa El rey de los tigueres Ha 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 Gracias.